Se fue mirándome, viéndome mirarlo hice Un pacto complicado, un acto a devolver Lo que fuese ha llevado, y el presente lo ha firmado Un pacto complicado, que no va a ser volver Volver, sin más va a volver, su mano le ha dejado Temer, no puede temer, perder, ya perdió Quizás si vas, se lleve al cubo Y así empezar de nuevo, y así pensar de nuevo Seguro estoy marcado Sé que estoy marcado, si lo he perdido me lo han robado Sé que estoy marcado, sé que las cosas no están Y aunque las he perdido no lo iré a cenar Se fue mirándome, viéndome mirarlo hice Un pacto complicado, un acto a devolver Lo que fuese ha llevado, y el presente lo ha firmado Un pacto complicado, que no va a ser volver Volver, volver, sin más va a volver, su mano le ha dejado Temer, no puede temer, perder, ya perdió Quizás si vas, se lleve al cubo Y así empezar de nuevo, y así pensar de nuevo Seguro estoy marcado Sé que estoy marcado Si lo he perdido, me lo han robado Sé que estoy marcado Sé que las cosas no están Y aunque el error fue mío no lo iré a aceptar Aún un buen enemigo me voy a encontrar Aunque las he perdido no lo iré a aceptar Él le dice lo que soy Palabras que no he sido yo Él le dice lo que soy Palabras que no he escrito ni que soy Así la angustia empieza a convivir con todo mi cuerpo Hay algo metido Yo no lo he nombrado No lo he nombrado No lo he nombrado No lo he nombrado